Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. Iberostar como empresa nació hace muchos años. Nació en 1930 con una pequeña agencia de viajes que se llamaba Viajes Iberia. Mi padre compró una pequeña agencia de viajes con seis oficinas que se llamaba Viajes Iberia. Quizás teníamos 40 empleados. Ganaban muy poco dinero. Pero de ahí nosotros tuvimos suerte de coger todos los años 60 y 70 y 80 de gran evolución turística. Entonces fuimos ampliando el negocio. Y después cuando ya tuvimos un cierto volumen nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos meternos en hoteles. Y fue cuando empezamos a meternos en hoteles para tener una base de camas para poder ofrecer a nuestros propios turistas. Pero al principio los grandes financieros no creían en el turismo. Siempre nos decían, pero si no vendéis, no vendéis nada. Y entonces un día yo les dije, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo me voy a ir porque prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y esto se hace pensando y preocupándote. Y muchas noches te despiertas y dices, me casi era que voy a coger el lápiz. Yo tengo un lápiz y un papel al lado de, y un bloc al lado de mi cama y escribo cosas. Y el día siguiente las pongo en marcha. Y lo fundamental de esto es tener una preocupación de lo que tú vas a hacer. Y después no olvides que cuando tú tienes una empresa con más de 20.000 empleados, tú tienes una responsabilidad social importante. Y hoy más que nunca, porque los acontecimientos antes pasaban muy lentamente, pero hoy en día tú tienes una cantidad de rapidez. Joder, esto tú dices, ¿dónde nos encontramos? Hay que coger un camino, hay que saber dónde quieres ir. Y en estos momentos lo que te exige es que tú analices las cosas muy bien, seas prudente y te metas en lo que tú dominas y en lo que tú sabes que no te vas a equivocar. Cuando hago una nueva inversión, siempre pienso, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Y cuando yo acepto lo peor que me pueda pasar, lo demás son ganancias ya. Realmente, si tú piensas o tú analizas y dices, bueno, lo peor que me pueda pasar es esto, yo voy a tirarme a la piscina, pues cuando estás en la piscina tienes que nadar, o cuando estás en el mar, no, pues pararte, tienes que seguir. Y esto es lo que estoy haciendo, remando. Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores.